Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video y bienvenidos todos los que están en vivo al tercer diplomado del New Inside Camp of Education. Estamos a jueves 25 de marzo del 2021 y vamos a comenzar con este, o vamos a continuar con este diplomado, ok? Permítame, les comparto pantalla. Por favor, me confirma si se ve bien la pantalla, ok? Sí, máster. Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve bien. ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien. También. Escucha bien, máster. Bien, iniciamos, pues, vamos al tercer acto. Bueno, y esta es la pregunta con la que arrancamos el tercer acto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pensaba el señor Grandmaster Ed Parker con respecto al campo, no? A ver, vamos a empezar con esta pequeña preguntita, así, toda sencilla. Bueno, pues, normalmente, si se recuerdan, dentro del objetivo del diplomado era buscar nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar. Y, básicamente, era haciendo preguntas al ir avanzando por los diferentes temas del diplomado. Entonces, las preguntas nos ayudan para, obviamente, hacer un planteamiento y buscar una solución. Y, por eso, ¿cómo pensaba Ed Parker? ¿Qué me dicen? ¿Qué me comentan ustedes? Y, como siempre, no todos a la vez, ok? No se olvide levantar la manito. Toda idea es bienvenida. No importa cuán rara parezca, pero toda idea es bienvenida. Mayra, cuéntame, por favor. Bueno, máster, yo pienso que el maestro Parker era una persona demasiado minuciosa, ¿sabes? Detallista. No era conforme con lo que había, sino quería mucho más y más y más. Y creo que por eso es tanto la información. Pues, fíjense que usted cada vez que tiene, cada vez que hay una clase hay más y hay más. Imagina, yo creo que de esa manera él pensaba, pues, de una manera muy detallista. Bien, sí, tienes mucha razón. Gracias, Mayra. ¿Qué dices, Ángel? Buenas noches a todos, maestro. Bueno, pienso que el maestro, el señor Grandmaster Parker, pensaba de una manera científica, de manera lógica y sistemática, para poder desarrollarlo, el sistema como tal. La estructura que se muestra en American Campo no es algo que salió al azar. Fue estudiado, fue investigado y fue estructurado de manera lógica, para dar con el sistema como lo conocemos. Muy bien, excelente. Gracias, Ángel. ¿Qué dice Diego? Sí, máster. Agregando lo que decía Ángel, yo creo que, por la historia de Parker, habiendo analizado los métodos de lucha, como se peleaba en la calle en Hawái, de alguna manera, como Ángel decía, como científico, como mente científica, de investigador, fue haciendo un paralelo entre la física clásica y la pelea callejera, y fue, de alguna manera, genial. Realmente no sé cómo, pero fue haciendo un paralelo entre la física y el movimiento corporal. Y ahí llevó a grandes ideas. Bien, Diego, excelente. Muchas gracias. Iván. Buenas noches. Pues, máster, yo creo, ¿no?, pensando, ya que el campo tiene tanta, a todo, a todo le tiene una respuesta, yo creo que el maestro Eddie Parker pensó de esa forma, o sea, como que se adelantó a todo eso, de que cuando el estudiante hiciese una pregunta, hubiese una respuesta correcta y concreta, de como que él se adelantó a todo eso, porque yo, en lo poquito que he aprendido del campo ahorita, cuanta pregunta uno hace, hay una respuesta con lógica, concreta, no lo deja uno en el aire, si uno queda contento con la respuesta. Me imagino que él tomó toda esa precaución también cuando empezó a diseñar el campo, de que cada quien tuviese una respuesta para lo que preguntara. Muy bien, excelente, Iván. Buena apreciación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, bien. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Porque básicamente estamos estudiando o tratando de entender cómo utilizar el programa KEN. Y para poder entender cómo utilizar un programa, uno tiene que tratar de visualizar la concepción o la parte conceptual del creador de esto. Para ponerles un ejemplo, que creo que es muy conocido para todos, Steve Jobs, el creador de Apple, del iPhone, del iPod y todos esos aparatos modernos. Y en especial en el discurso del lanzamiento del iPod, del iPod, perdón, él presentó de una manera un aparatito pequeñito donde podrían caber todas las canciones que quería. Que antiguamente, para los que somos de la época de los cassettes de audio, si tú querías escuchar música, tendrías que tener el Walkman y tener que tener baterías y tener que tener y cargar la, ¿cómo se llama esto? Los cassettes para meterlos y cruzar los dedos de que no se te descargue la batería o se te acaben las pilas, como decimos acá. Entonces, mira la visión que tuvo en este caso Steve Jobs de como trasladar de la parte magnética a la parte digital y que en un aparatito te entraba más de dos mil canciones que equivaldría a llevar una mochila de viaje llena de cassettes y lo convirtió en un aparatito pequeño. Entonces, fíjate la visión que él tenía, cómo pensaba Steve Jobs para crear sus dispositivos móviles, ¿ok? Ahora, tomando como ejemplo esto, como una analogía, ¿cómo pensaba Parker? Entonces, para poder entender el programa Kempos, uno tiene que entender el pensamiento del fundador para saber por dónde es que va la cosa. Como decimos acá, por dónde es que le entre el agua al coco. Y ese es básicamente el planteamiento de esta pregunta. Que ustedes puedan analizar y tratar de observar cómo es que Parker desarrolló este sistema. Entonces, ya sabemos la historia y todo el mundo conoce la historia. Pero, ¿cuántos se han preguntado esto? Porque todos piensan en la parte de las patadas, los puños, en lo que enseñó William Chao, etcétera, etcétera. Pero si tú lees la historia, William Chao contribuía en el desarrollo del American Kenpo en un 10%. El resto lo desarrolló Ed Parker. Entonces, ¿cómo es posible que alguien creara un arte marcial en menos de 40 años? Habiendo artes marciales que les tomó cientos de años en formarse. ¿Y cómo es que un ser como Ed Parker pudo crear una ciencia del movimiento y plasmarla de tal manera que sea comprensible para todo mundo? ¿Ok? Entonces, cuando tú analizas el programa, estás analizando el pensamiento de Parker. El planteamiento de sus hipótesis, de sus tesis, están dentro de un programa que es muy descuidado, que es muy poco valorado, que es muy poco estudiado, porque solo lo estudias para aprender y ganarte un grado, muchos de los casos. Y llegar ahí y esperar a ser segundo dan, décimo dan, qué sé yo, como para tratar de comenzar a entenderlo, cuando lo puedes hacer desde cinturón blanco. ¿Ok? Y ese es básicamente el objetivo de que desarrolles este pensamiento. ¿Cómo pensaba el señor Grandmaster de Parker? Yo no lo conocí, obviamente, personalmente, pero a través de los estudios que he hecho y de la investigación que realicé, a través de la lectura de sus libros, a través de las hipótesis que él planteó, entonces comencé a desarrollar la idea de cómo el Parker pensaba. Entonces, de eso se trata la clase del día de hoy. ¿Les parece bien o no? Súper bien, Máster, súper bien. Excelente. ¿Creen que sea interesante o importante conocer eso? Excelente. Sí, es el creador. Héctor, cuenta. Héctor. Ahora sí. Máster, yo pienso que la inquietud que tenía el Grandmaster Ed Parker nace desde la inquietud de conocer las culturas que él tenía, que era hawaiana, japonesa y china. Entonces, ese tipo de cultura estaba en incerta donde él nació y se crió. Y él notaba que, por ejemplo, existían lo que se llamaban los clanes. Entonces, ciertos métodos de combate o de instrucción estaban solamente circuncrito a esas razas, o sea, china, japonesa, hawaiana. Por lo tanto, no se permitía que personas que no pertenecieran a esos núcleos o esos nichos de personas tuvieran ese conocimiento. Y después, cuando él pertenece a la Armada y regresa, él se da cuenta que hay que enseñar ese método de lucha porque se da cuenta que sirve. Le sirvió en combate. Le resultó efectivo. Entonces, es mi opinión personal, bajo ese parámetro y inquietud quiso plasmar en escritura, basado en sus conocimientos, esos tres sistemas de combate. Y de ahí yo pienso que nace esa inquietud por el saber y explicar en un método científico que pudiera ser entendido por cualquiera, al igual que el profesor de música, sabiendo música, en cualquier parte del mundo lo van a entender. y lo quiso plasmar de esa forma, darle un carácter científico o una metodología de combate que en aquel tiempo era de, llámese por familia, de generación, en forma oral o en forma secreta, clandestina, conocido. Eso es lo que yo pienso, Máster. Muy bien, gracias Héctor. Un gran aporte. Carlos. Yo pienso que el que el Máster era el Mundo Parker cuando hice el Kenpo, además de ser científico y la otra era, creo que era psicólogo, si mal no recuerdo. Él fue como que estudiando toda esa parte de las artes marciales de Japón, de China, estuvo en, aquí mismo en Hawái, allá en Hawái, de hecho, y ahí fue como que unificando todo para poder crear el Kenpo como lo es actualmente. A mi parecer, no sé qué dicen los demás senseis y alumnos del curso. Está bien, muchísimas gracias, Carlos. Freddy, cuéntanos, por favor. ¿Qué? Puedes encender tu micrófono, Freddy. ¿Me escucha ahora? Sí, ¿Me está escuchando? Sí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Dale. Para mí, Máster, recuerde que él buscó fue de simplificar los conocimientos de la manera más, más corta, pues, de todos los conocimientos que él logró obtener de poder transmitirlo, para mi pensar. A la forma que estábamos hablando ahorita de cómo se llegó de un cassette, ¿verdad? Él buscó de la manera de repartir sus conocimientos de la manera más simple o, mejor dicho, más corta posible. Esa es mi opinión. Muy bien. Muchas gracias, Freddy. Pues bien, los hemos escuchado a todos y muy acertadas sus opiniones. Pero vamos a hilar un poquito más fino, ¿les parece? Bien. Entonces, este es el primer ítem. lógica, la base de la comprensión del American Kenpo. Entonces, cuando hablamos de lógica, es como bastante complejo desarrollar la lógica del pensamiento y más del movimiento. ¿Ok? Pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple y sencilla. Pero ten en cuenta siempre que el pensamiento de Parker se basaba en la lógica. Para lograr la base de la comprensión del American Kenpo, tú tienes que pensar de manera lógica. Pero, ¿en qué es la lógica? Entonces, muchos piensan que la lógica es como algo obvio, algo que se ve a simple vista o algo que hace sentido o hace razón. pero vamos a tratar de ir viendo más a profundidad este tema. Entonces, por lógica, la lógica o la capacidad para razonar es vital para un Kenpoista. Si no puedes pensar con claridad, no serás capaz de llegar a las conclusiones que son importantes para el estudio correcto del American Kenpo. I repeat, la lógica o la capacidad de razonar. Fíjate que hablamos de una capacidad, la capacidad de razonar. Es vital para un Kenpoista. Si no puedes pensar con claridad, no serás capaz de llegar a las conclusiones que son importantes para el estudio correcto, en este caso del American Kenpo. Entonces, si tú no aprendes a desarrollar la lógica, pues déjame decirte, aunque suene duro o cruel, no vas para ningún lado. Entonces, no te puedes llamar un Kenpoista si no has desarrollado la lógica. ¿Ok? Puedes ser un practicante de Kenpo, puedes ser un aficionado del Kenpo, un apasionado del Kenpo, pero un verdadero Kenpoista es el que ha desarrollado la lógica o la capacidad para razonar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario? Carlos. Yo creo que el maestro Parker, con respecto de la lógica fue como que analizando muy bien qué movimientos iba a aplicar en, por ejemplo, las defensas personales, cómo es el bloqueo interno, dónde va el golpe de palma en manos de la defensa del EISOR. cada defensa tiene su lógica y eso es lo que quería transmitir él a cada uno de sus alumnos. Mi punto de vista, maestro. Bien, ¿alguien más? Se quedaron creo que pasmados. Héctor, por favor, cuéntanos. Yo creo que el Master Parker aplica la lógica en el sentido de que sea algo común y universal en el sentido que para todos sea lo mismo y de hecho él, en función de eso, él arma y estructura su campo en algo que sea conocido, cotidiano y que no 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 produzca como extrañeza, que es algo normal, natural en todos y en todas las razas o en todos los tipos de de etnia, valga la redundancia. Muy bien, gracias Héctor. Ángel, cuéntanos. Bueno Master, como dice usted, un campoista que no tenga la capacidad de poder razonar, o sea, no puede usar la lógica, no puede desarrollarse como campoista debido a que razonar es la forma de, vamos a decirlo, de ordenar los hechos o ideas y que se, para poder manifestarlas o que se van manifestando pues en una forma coherente. En otras palabras, en tiempo trabajamos técnicas y si no le encontramos la lógica cada una de ellas no podemos concluir para qué fue desarrollada porque cada uno de esos movimientos están allí y para eso se necesita primero un estudio y poder aumentar nuestra capacidad de razonar con respecto a las ideas que el Metropal que plantean en todo el sistema. Muy bien, Ángel, excelente. Diego. Está apagado el micrófono, Diego. Quería sobreallar lo que usted escribe que si no puedes pensar con calidad y la palabra vital es decir, si yo no y pensar con claridad yo, en mi opinión se practica en el entrenamiento diario pensar con claridad estar lúcido sin otras cuestiones en la cabeza que la pelea callejera porque la realidad está en la calle y si no puedo pensar la palabra vital es fundamental nos va la vida en eso entonces apelar la lógica es basar es fundamental Así es Diego, muchas gracias Héctor Ese día que terminó la clase usted hizo un gesto con su mano para sacarse el pelo de la frente y me acordé inmediatamente de cómo nace Brashen Storm que nace de ese acto de sacarse el pelo el maestro Parker de los ojos y él lo asoció a un agua al bloque o un par de hacia afuera ahí nace Brashen de Storm de esa lógica de esa temática es su sistema que es simple y al ser tan simple uno le pone el problema uno lo cuestiona uno como que lo busca lo que no es y está ahí es tan evidente que uno se se traba y muchas veces uno se se pierde a veces lo evidente es lo más difícil de ver pero para eso estamos para poder ver lo evidente ahora tienen que todos conseguirse una espada del augurio para que puedan ver más allá de lo evidente ok entonces ok bien entonces como ya vimos y todos concordamos que para ser un buen campoyista debemos desarrollar la lógica o la capacidad de razonar ok porque sin eso no podemos pensar con claridad y el pensamiento con claridad tiene que ver mucho con la observación estamos hablando de una velocidad perceptual fíjense que nos estamos moviendo ya a otro nivel como campoyistas no solo de físico sino también perceptual porque entre más conocimiento tienes tu velocidad perceptual se incrementa más y por ende ya en el entrenamiento la velocidad física la vas a ir desarrollando ok bien lógica bueno el tema de la lógica se ha descuidado por al menos unos 3000 años nada más apenas solo esa cantidad se ha descuidado lógica significa el tema de razonar y si la gente razonara o los seres humanos razonaran adecuadamente no habría guerras no habría necesidad de luchar no habría necesidad de ejércitos no habría necesidad de policía porque la gente utilizaría la razón por eso es que te digo que es un tema que se ha descuidado por lo menos unos 3000 años nada más ok la lógica significa el tema de razonar la evidencia de esto es que los hombres tienen dificultades con el desarrollo de las capacidades de pensar aprender y comprender fíjate que los seres humanos tenemos la capacidad de pensar aprender comprender actuar hacer muchas capacidades pero los más importantes se han denigrado y se han deteriorado por diferentes razones una por falta de dedicación al estudio o por tratar de o falta de superación otra porque estás metido dentro de un sistema educativo que mal llamado educativo pero está en un sistema en el cual no te forman para pensar sino te forman solo para obedecer te ponen un sistema educativo en el cual tú no puedes desarrollar tus potencialidades en el cual estás valorado por una calificación cuantitativa y no cualitativa es más importante cuánto puedes sacar en vez de cuánto puedes aplicar entonces fíjate que la lógica de Parker no estuvo encerrada dentro del sistema educativo común él se saltó eso y decidió desarrollar algo diferente donde puedas desarrollar la capacidad de pensar aprender y comprender pero fíjate que lo primero está pensar ok que tengo que tengo que en este programa para qué carajos tengo un programa 154 de técnicas más extensiones formas sets freestyles filosofía y toda una vaina todo un montón de información para qué cuál era su propósito si no hacía Krav Maga sencillo sin denigrar obviamente Krav Maga pero si se fija no estás para pensar ni aprender ni comprender estás solo para actuar y matar ok entonces por qué el señor Parker se tomó la molestia de crear todo este sistema sería que estaba muy desocupado sería que con cinco hijos a cuestas una esposa no tenía nada que hacer ok entonces fíjate que él no pensaba de esa manera entonces él creó un sistema para que tú desarrolles estas capacidades de pensar aprender y comprender pero como la visión con la que te enseñan es una visión tan limitada tan enfocada simplemente a las técnicas que te olvidas del resto entonces es como irte de paseo e ir durmiendo durante el viaje entonces te perdiste todo el panorama es igual en el campo y con esto no quiero decir que no tengas que aprenderlo pero porque te digo que debes pensar aprender y comprender pero el ser humano se ha olvidado de desarrollar estas capacidades lamentablemente en el campo pues se han quedado solo de manera reactiva y no de manera analítica y por no echar un número tan pesimista podría decir que el 90% de esquempoistas mundiales utilizan más el pensamiento reactivo que el pensamiento analítico busca buscan más demostrar quien es mejor en vez de demostrar quien puede ayudar más ok por eso te digo el 90% y sabemos el 10% de que hay excelentes maestros instructores profesores los hay ok entonces eso es como para que tú tengas en cuenta que este tema de razonar es sencillo pero al mismo tiempo es algo que necesitas desarrollar y aquí te lo digo de manera muy clara o sea más claro que esto no se puede tu materia prima son las técnicas ser formas de freestyle esa es la materia prima con la que vas a trabajar si no sabes utilizar la materia prima no vas a producir nunca ningún producto no vas a poder sacar nada y lo que vas a hacer es desperdiciar este recurso y no hablo solo de los que se dedican a la parte deportiva que no es que esté mal lo que esté mal es dedicarse solo a eso y olvidarse del resto está mal está muy bien el fogueo el combate la diversión que hay con el juego del combate deportivo está muy bien pero no te olvides que ahí no te dice que esa es la materia prima con lo que tú estás trabajando en ese programa es la materia prima para desarrollar el pensamiento el desarrollo la capacidad de aprender la capacidad de pensar y la capacidad de comprender pero a través de esta materia prima ¿tú crees que el señor Parker se dedicó a hacer esto solo porque no tenía nada más que hacer? yo le invito a cualquiera que me diga que el Kenpo nos sirve a que crea una forma y que le dé sentido y que la base en principios científicos y ahí vemos no sé quiénes de los que están aquí podrían decir puedo crear mi propia forma puedo crear mis propios sets las técnicas se pueden desarrollar pero que tengan el sentido lógico que utilicen los principios eso es otra cosa entonces uno se atreve a decir que el Kenpo no sirve porque desconoce de que está compuesto porque ni siquiera se tomó la molestia de pensar a ver el señor Parker ¿por qué hizo esto? a ver ¿cómo es que estructuró esta vaina? ¿me explico? entonces si tú no puedes utilizar esta materia prima entonces no estamos hablando de que seas un Kenpoista estamos hablando de ser un Kenpoista que es alguien que vive de Kenpo utiliza el Kenpo ayuda con el Kenpo desarrolla trabajo con el Kenpo así como un doctor vive de la medicina tiene sus pacientes estudia trabaja ta 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 tiene su consultorio expande ayuda un montón de gente ¿cuál es la diferencia entre un Kenpoista y un médico de la medicina? lo único que es el campo de aplicación el uno te cura de enfermedades que desconoces pero el otro te da seguridad y te da supervivencia hay médicos que son cardiólogos y mueren de infartos ¿ok? entonces imagínate hay médicos que no pueden curarse ni a sí mismos y se mueren y en el Kenpoista entre más entrenas más hábil te vuelves más supervivencia tienes un médico puede atender a un paciente a la vez un maestro de Kenpo puede ayudar o enseñar a 20 al mismo tiempo ¿por qué denigramos nuestra profesión como Kenpoistas? ¿sólo porque pensamos que no es importante o que no vale la pena? ¿o sólo porque pensamos que no se puede hacer algo más? y ese pensamiento se da porque te han enseñado a pensar de esa manera porque no te han enseñado a pensar con lógica el Kenpo es una profesión si la desarrollas como profesión si le metes responsabilidad si le metes competencia no la competencia de de ir a dar pataditas ¿no? sino la competencia de ser más hábil si le metes razón si le metes lógica ¿qué otro sistema conoce que te enseñe todo eso? ¿estás valorando el Kenpo como se debe ser o simplemente estás pasando por encima un programa así llanito Adelay Soor Tatata Kefai Soor Tatata y que Shilin Jame y que Thonder Jame y bla 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 y ya me pongo un cinturón y ya soy cinturón negro ok ¿qué vas a hacer con eso? ¿de qué te sirve un cinturón negro si no enseñas? ¿para qué cinturón negro? ¿para poner en el ego mural? ¿para qué te sirve? ¿para qué te esfuerzas tanto? entonces ese es el fin de esto que tienes que aprender a usar la materia prima que te dejó el señor Parker y después cuando la hayas entendido la hayas comprendido la hayas dominado puedes decir bueno puedo incluir esto puedo poner esto puedo hacer esto pero basado en esta lógica basado en este principio basado en esto puedo meter aquí por aquí por acá no digo el campo no sirve y voy a mezclar con jiu jitsu ah no el campo no sirve le voy a meter con cali filipino ah no le voy a meter sambo como el campo no está completo le voy a meter no sé danza árabe o alguna vaina de esas porque el campo no sirve entonces te das cuenta el punto de vista errado que se tiene cuando tú dices el campo no sirve estás diciendo no sirvo porque si eres el campo ahí te dices que el campo no sirve entonces ¿qué haces aquí? pues debemos tener muy en cuenta eso que no estamos jugando un juego de niños estamos jugando con la supervivencia y la vida de las personas entonces tienes que tomar la responsabilidad de aprender el programa pero aprenderlo bien no por encimita pero desde el punto de vista que esta es tu materia prima esto es lo que te ayuda a desarrollar pensamiento te ayuda a aprender te ayuda a comprender la vida y la defensa personal ¿ok? reduce todo a la mayor simplicidad entonces las respuestas correctas al programa de campo pueden ser las más frecuentes I repeat reduce todo a la mayor simplicidad entonces las respuestas correctas al programa de campo pueden ser más frecuentes si tú aprendes hacerlo simple y no hacerlo complejo vas a ver que las preguntas a todas tus respuestas van a aparecer más frecuentemente porque estás haciendo algo ay no es que el tiempo es difícil no que barbaridad son 154 técnicas ay no más ciento no sé cuántas extensiones uy no que pereza aprenderme la forma cuatro es que es larguísima tiene como trescientos y pico de movimientos no cuando voy a aplicar eso en la calle no que la forma seis que no sé qué ¿me explico? te enseñan a ver lo difícil cuando el sistema campo es simple pero para los que estuvieron en el primer diplomado tienen que conectarlo con los estados del campo con los cuatro estados del campo entonces vas a lograr desarrollar ese creative campo si no te mueves entre el campo sofisticado y el campo simplificado no vas a hacer nada y en el campo críptico ¿ve? entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del programa campo? técnicas de defensa personal forma sets freestyles ahí tienes tu estilo de vida ahí está el mapa ok y ahí está simplemente a tu disposición yo creo que todos tienen el programa campo ¿no es cierto? y lo estás usando ¿te estás estudiando? o simplemente lo estás teniendo ah voy a dar clase de Pfizer ya esto se hace así todo apréndete el programa apréndete los nombres y ya perdón ok entonces ¿por qué sucede todo esto? simplemente por una llana razón datos omitidos omitir lo que sea en el sistema campo es una estupidez y te lo digo francamente omitir lo que sea en el sistema campo es una estupidez ah es que yo no practico los freestyles porque son deporte es nada solo para el pun fight ¿para qué me voy a dedicar a estudiar los principios totales en el pun fight solo patada a puño y ahí gana la medalla ah ¿para qué me voy a aprender las 24 técnicas si solo necesito dos o tres en la calle? ¿para qué voy a estar practicando el blocking set el finger set el striking set el two man set y todos los sets si total me van a dar el cinturón negro con la mitad de eso entonces te das cuenta como omitir información creada por el señor Parker y puesta en el sistema campo dentro de sus libros puede causar estupidez en el campoísta y estupidez no en el sentido de insulto sino en el sentido literal de la palabra que estupidez significa significa actuar tontamente entonces ¿qué es actuar tontamente? pues es no enseñar el programa y me invento mi propio programa y digo es American Kempo entonces voy a una escuela y me dice Maigiri Maguashigiri Suki y todos los otros términos y uno se queda así y digo what? y entonces se quedó la parte del American ok entonces dése cuenta cuán perjudicial es para ti mismo es ponerte una soga al cuello y perjudicial para el Kempo y para otros omitir algo de información del Kempo y te lo digo de esta manera si tu instructor profesor o maestro no te está enseñando el programa ojo duda analiza bien observa bien ¿qué es lo que te está enseñando? ¿te está permitiendo aprender? ¿o te está quitando la oportunidad de aprender? piénsalo Carlos ¿tienes algo que aportar? lo que estaba diciendo ahorita del de ya se me fue la idea lo que quería decir en realidad maestro es que el Kempo como tal creado por el maestro Parker no es solo los catas las defensas los freestyle los golpes los patadas también es la parte teórica porque sin la teoría ¿cómo aplicas una defensa en la calle? tienes que saber exactamente dónde va cada golpe a qué punto del cuerpo se ejecuta la defensa así es totalmente Carlos muchas gracias ok ¿cómo va hasta ahí? ¿alguien más tiene algo que aportar? con toda confianza puede levantar la manito discúlpenme si fue demasiado rudo no pues sí Héctor yo pienso máster que mucho de lo que usted está contando muchos de los instructores que ya tenemos años pasamos por eso y el el darse cuenta de que por ejemplo el profesor de cierta escuela te ha entregado una hojita y te decía tienes que aprenderte el juramento tienes que saberte los nombres tienes que saberte la defensa y esta forma y nada más todos esos alumnos al llegar a grados superiores van con una falencia en comparación a otros que sí se les entrega el programa y lamentablemente descubren esa falencia cuando pueden intercambiar con personas que tienen una buena fuente de información y ahí nace la frustración la desazón y el sentirse como fui engañado porque no me enseñaron lo que yo quería aprender me enseñaron un mix de cosas para subir de grado y para que yo le pagara la mensualidad nada más me vieron con un objeto de mercado y cuando uno descubre eso la frustración es fuerte y uno muchas veces equivoca el enojo hacia el el campo cuando no es el campo el que te engañó sino el que te supuestamente te enseñaba campo pero ahora con hay tanta información de de toda la fuente hay mucha información los que están sudando la gota gorda son los que enseñan campo en un de una de una sistema que no está sacado de los manuales entonces yo creo que todo esto esta información que usted entrega a través de los diplomados le está abriendo los ojos parar la antena para que de aquí en adelante la información tiene que ser como está no cambiarla no mutarla no hacer injerto porque más tarde más temprano te van a descubrir y eso es lo peor que todo se sabe al final uno se demora pero se sabe ese es mi aporte gracias Héctor totalmente Pablo Mendoza por acá lo que pasa es que yo he escuchado recién al al camarada de deporte y estaba hablando Héctor bueno yo creo que el pasado es experiencia y uno tiene que rescatar lo bueno quien me inició en el tiempo quien me inició con los movimientos yo la verdad que a pesar que algunos maestros pueden cometer errores pero yo tendría que estudiar más su formación su inicio y todo yo tengo que mirar hacia adelante y y bueno nosotros los que estamos acá en este equipo tuvimos la no sé si suerte no sé si la suerte o la coincidencia de encontrarlo usted con estos diplomados que nos ha hecho ver de una manera diferente el tiempo entonces pienso que no debemos quedarnos en en el pasado sino enfocarnos en el futuro y tratar de ser mejores analistas estudiosos ver el tiempo como usted nos está enseñando y transmitirle a nuestros alumnos para que no seamos 50 los participantes sino que si yo tengo 10 alumnos van a ser 20 y así todos vamos a vamos a hacer un cambio radical y somos nosotros los encargados que tenemos la oportunidad de darle un vuelco al tiempo y demostrar que si es efectivo que si es un arte que si hay que estudiar yo miro hacia adelante y este o este diplomado me ha dado su oportunidad para cambiar muchas gracias paulo me alegro que sea así como van los demás vamos a ver con cara de pensativos diego cuéntanos perdón se me escapó la mano no está todo bien ya que abriste el micrófono puedes hablar está bien ok entonces veo que están metidabundos y patirifusos ahí así que vamos no todo es malo pero es siempre tener la idea clara de lo que está pasando a veces es duro escuchar la realidad pues preferible despertarse de un solo golpe que seguir dormido y engañado ok así que tenga muy en cuenta eso cuando esté entrenando y sea muy observadores con quienes está entrenando pasa más que con este tema usted nos transportó y nos hizo viajar en el en el en el tiempo y el espacio entonces eh nuestro cambio ha sido sustancial ahora especialmente en la mentalidad como tiempo y en la visión del tiempo entonces por eso nosotros pienso que quedamos así como mudo analizando y yo creo que todos están pensando hacia atrás y también proyectándose hacia adelante porque la pregunta o sea del el cabezado que hizo usted en este tema no no fue un golpe así casi de no cauto nos dejó aquí entiendo muchas gracias gracias paulo mayra cuéntame bueno master este es un tema como que sabes como ciertamente como había dicho Héctor este te pone a pensar pues y pienso que sí por lo menos hay muchos este maestros que se han dedicado a así a entrenar a muchos campodistas pero no a ese nivel no a ese nivel master y pienso que sí he visto esto es lo que te vas a aprender para el programa bueno este tienes estas 24 técnicas más que todas las técnicas el sec y ya o sea es algo tan complicado lo que pasa es que no me quiero ahondar para no caer en en el tema como tal pero sí ciertamente hay profesores que se basan solamente en eso en en usar materia prima pero no ir más allá de eso el tema es delicado y bastante complicado ok el meme se tenía que decir y se dijo gracias Mayra Carlos querías aportar algo como se como se estaba lo que estaba diciendo usted yo tengo tuve un sensei en la isla de Margarita cuando vivía allá en Venezuela que él el maestro como que lo lo como se llama lo pulió tanto que cada vez que me daba clase a mí en el gimnasio él se enfrascaba mucho en la parte teórica de las defensas de los katas para yo cuando lo estuviera haciendo me quedara exactamente como se lo enseñaron a él como se lo enseñó mi maestro en ese entonces que puliera mucho los movimientos para que el katas quedara como que perfecto o las defensas quedaran exactamente como las creó el maestro parque ok muy bien gracias iván cuéntanos por favor máster yo aquí llegando a una conclusión con lo de este diplomado y los otros dos que yo ya he hecho gracias a dios y a usted me he dado cuenta de algo también hoy precisamente estuve hablando con uno de los compañeros sobre eso compañeros que están allá en venezuela y compañeros que están fuera de venezuela de que está pasando algo con este diplomado anteriormente cuando yo ingresé a hacer Kempo el Kempo lo tenían así como especie de algo misterioso me explico tengo muchos compañeros del Kempo que estaban en conocimientos demasiados conocimientos al lado mío tenían toda esa información mas nunca soltaban esa información le doy un ejemplo la enciclopedia del maestro Parker que hoy en día está en internet por todas partes había un compañero que la tenía pero para que soltara esa información o sea ni siquiera nos la dejaba ver nada más llegaba y nos decía esta es la enciclopedia de Parker esta es la enciclopedia del Kempo perdón más nada ahorita a raíz con este diplomado están ocurriendo muchas cosas usted nos ha hecho ver cosas nos ha hecho entender cosas que en el caso mío yo desconocía del Kempo y lo he estado transmitiendo a mis compañeros a los que he invitado a ser el diplomado y todo eso y hay muchas personas que empezaron a soltar la información ahora resulta que lo llaman a uno a mí a mí me han llamado mire profesor Iván tengo el libro tal de Parker si lo necesita está la orden mire tengo tal cosa para ver si le sirve a usted para que lo expongan mire tengo tal cosa y lo más y lo más o sea lo más cómico no nos están pidiendo plata por adelantado porque anteriormente para que le dijeran a uno muésteme el parche de Kempo me cobraban primero después sí me lo mostraban o sea que este diplomado nos ha hecho muchas personas como que ya abrir extender el tema ya salirse de ese círculo que había de que yo sé Kempo yo sé Kempo pero no quiero enseñar a nadie o sea lo tengo para mí nada más aquí por ejemplo en Mujaramanga estaba ocurriendo eso y ahorita empezó a divulgarse Kempo a salir a la luz porque todos dicen es que en el diplomado he estado escuchando esto es que en el diplomado he estado viendo esto se empezaron a dar cuenta de todo eso eso es lo que yo he estado he analizado sobre el diplomado también sobre el Kempo gracias Iván por comunicarme eso me alegre mucho pues que la gente esté comenzando a comunicar Kempo que esa es la idea que comiencen a comunicar el Kempo de la mejor manera y así pues lograremos la misión de poder darle al Kempo el estatus y el lugar que se merece muy bien entonces continuamos ahora algo importante que también tenemos que entender es la secuencia alterada cualquier técnica en forma self freestyle en una secuencia incorrecta es un punto fuera del entrenamiento del aprendizaje ejemplo si te enseñan 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 sería una secuencia correcta o sería una secuencia alterada alterada ¿por qué? porque secuencia es que avanza en forma ordenada entonces por ejemplo 1, 2, 3, 4 una escalera subir los peldaños en forma secuencial sería no saltándose los peldaños exacto entonces ¿qué tal que a un cinturón purpa o naranja le estés enseñando la forma 4? Ángel cuéntanos ¿quieres decir algo Ángel? yo voy a comentar que es una secuencia alterada porque hay una sucesión de números simplemente que están invertidos en orden maestro es lo que quieras comentar ok entonces no levanté la mano no levanté la mano maestro disculpe cuéntanos Pablo ya no hay problema lo que pasa es que usted decía que uno podría enseñarle a a un alumno naranjo la forma 4 en el programa de naranjo ¿cierto? pero ahí lo más probable es que el alumno pueda desarrollar los movimientos pero él no va a llegar a entender en profundidad qué es lo que está haciendo por qué lo que está haciendo viendo que se ha saltado lo que es la profundidad lo que son los ángulos lo que es el desplazamiento y todo lo que conlleva analizar una forma ya lo más probable es que lo haga como un movimiento de un baile pero no lo va a comprender ok entonces fíjate gracias Pablo no sé si te has preguntado por qué Parker puso en ese orden las técnicas para su aprendizaje ¿por qué no metió primero no sé Five Swords en vez de Delay Swords o primero le metió Thundering Hammer en lugar de meterle no sé otra técnica o no enseñó Falcon Force en vez de enseñar Five Swords porque tienen una secuencia correcta que debe seguirse y tú como instructor estudiante profesor y maestro debes comprender la secuencia correcta y por qué se puso de esa manera no porque me sale del estómago y hoy digo no voy a enseñar de esta manera o no la próxima clase enseño de otra manera entonces le estás quitando al estudiante la oportunidad de aprender secuencialmente y le estás enseñando a aprender de cualquier forma por decirlo aprender ¿no? entonces cuando tú no das la secuencia correcta de acuerdo al programa esta va a ser alterada y el estudiante va a perder ese pedazo de información o va a tener una información que no va a entender y comprender y va a desperdiciarla y peor aún se la va a enseñar a otros y se la va a enseñar mal entonces imagínate la estupidez que vas a crear en todo el conglomerado de tus estudiantes o que empuistas que llegan a ti pues no te olvides que la estupidez es contagiosa y si tú enseñas mal algo y esa persona llega a ser cinturón negro o si llega a ser un instructor asistente y aprendió mal va a enseñar mal entonces vas a tener triple o cuádruple de trabajo entonces enseñar en una secuencia alterada crea estupidez en la gente crea incertidumbre y confusión porque al final de cuentas no vas a ver ni qué mismo hace ok y peor aún sin conocer las bases los cimientos de cada nivel creo que bastante claro ¿verdad? ok otra de las cosas dentro de no enseñar con lógica es tener un objetivo incorrecto un objetivo incorrecto es el que uno cree que está o que debería estar alcanzando A y descubre que uno está o que debería estar alcanzando B es un punto fuera vuelvo y repito un objetivo incorrecto ah es que tienes que aprenderte las técnicas para pasar de cinturón entonces sería un objetivo incorrecto porque no está alcanzando la verdadera meta entonces cuando se da cuenta de que no está yendo por donde debe se frustra y se va ¿cuántos de ustedes no han sido víctimas de esto? en que tienes que aprenderte el programa para pasar de cinturón yo me incluyo yo entrenaba así hasta que dije voy a usar un término venezolano que significa otra cosa en otro país pero no es en ese término que dices coño ¿qué estoy haciendo? ok entonces ¿para qué estoy haciendo esta vaina? ¿por dónde es que tengo que ir? o sea ya me aprendo un programa me dan un título o un certificado me dan un cinturón paso al otro aprendo paso al otro aprendo paso al otro y al final me dan un cinturón negro ok ¿y cuál es el objetivo del cinturón negro? ponerse un cinturón de color negro en la cintura ¿me explico? con el punto correcto tienes que irlo buscando ¿cuál es el objetivo correcto de cada cinturón? ¿cuál es el objetivo que se busca que cada cinturón obtenga? por ejemplo en la clase de hoy en la mañana con mis estudiantes les digo esto tiene un resultado final toda esta serie de ejercicios tiene un resultado final y les preguntaba ¿lograste hacer este resultado final? ¿sí o no? sí o me faltó esto o me faltó otro ok ve y búscalo termina de desarrollar entonces cuando yo enseño a mis estudiantes siempre busco que tengan un resultado el resultado es el objetivo correcto ¿adquiriste esta estabilidad? ¿adquiriste esta capacidad? ¿adquiriste esto? ¿sabes utilizar esto? ¿esto? ¿este otro? ¿sí o no? la respuesta es simple si te dice bien sí, fine y si te dice no ok vamos a continuar entrenando vamos viendo qué está pasando pero si tú les planteas o te planteas un objetivo incorrecto pues te vas a decepcionar tarde o temprano porque no lo vas a alcanzar porque vas a alcanzar lo que no quieres tener tengo cuarto dan quinto dan ok ¿qué hace un cuarto dan? ¿qué hace un quinto dan? ¿qué hace un tercer dan? ok ¿cuál es el objetivo el objetivo de cada grado? ya para los que están más arriba ¿qué hace un exactamente un tercer dan? ¿y estás haciendo lo que necesitas hacer para ser promovido al siguiente nivel o no? ¿estás trabajando para tu siguiente nivel o te conformaste y dijiste ah yo ya sé estoy bien yo necesito cinturones ahora vamos al otro lado de la moneda dices yo ya necesito más cinturones porque yo ya sé ok pero si tú no tienes tu título no vas a poder ayudar a más gente si tú no tienes el respaldo del cartoncito que te diga ok tú vales esto tu tarea de hoy en adelante es esta no sé si a ustedes se los dijeron cuando subieron de grado aquí está tu tarea esto es lo que tienes que trabajar de hoy en adelante para los que tienen el certificado o los que tenemos el certificado del maestro Larry Tatum en el ladito o si lo tienen por ahí cerca lo pueden ver no lo tengo acá en la mano te dice lo que cada nivel de cinturón debe hacer del primero al décimo dan de ahí te dice el cinturón negro tal grado tiene que hacer esto tal grado tiene que hacer esto tal grado se encarga de esto ¿estás trabajando para eso o no? ¿estás trabajando con objetivos correctos o estás trabajando con objetivos incorrectos? ¿hacia dónde estás trabajando? ¿estás viviendo el tiempo del día al día o estás proyectando hacia futuro a conseguir algo mejor? porque si no estás proyectándote a conseguir algo mejor pues ¿qué tipo de vida estás viviendo? o sea ¿en qué mentalidad estás atorado que no estás progresando? entonces uno tiene que tener claro hacia dónde va y ahora si tú eres instructor profesor máster y no tienes el objetivo correcto ¿cómo esperas que tus estudiantes tengan un objetivo correcto? si tú no se lo estás enseñando si ni tú lo sabes entonces fíjate cómo el señor Parker pensaba porque estamos pensando cómo Parker pensaba ¿verdad? estamos tratando de entender la mentalidad que tenía el señor Grandmaster Parker ¿tú crees que si él no tenía un objetivo grande hubiera creado toda esta vaina? o si pensaba en no voy a hacer con mis alumnos cinturones negros nomás y los voy a formar ellos y ya ok te dejo ahí para que lo pienses otro otro de los problemas dentro del desarrollo de la lógica del pensamiento del Kenpo es la fuente incorrecta la fuente incorrecta es la otra cara de la moneda del objetivo incorrecto ok si tienes la fuente incorrecta no esperes llegar muy lejos ok es como las dos caras de la moneda ves tienes una moneda del un lado la fuente incorrecta del otro lado el objetivo incorrecto a donde crees que vas a llegar con eso ay no es que la quiero mucho porque me cae muy bien y no sé pero bla 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 pero sabes que no sabe y sigues ahí pero no te das cuenta que tienes más monedas que en el océano hay más tiburones hacia donde te vas a orientar entonces tienes que tener la fuente correcta algunos tienen la fortuna de tener la fuente correcta otros pues no tienen la fortuna de tener la fuente correcta pero más que fortuna no han tomado la decisión correcta porque la suerte tú la creas entonces tú decides si quieres la fuente correcta o decides si quieres la fuente incorrecta tú decides si quieres seguir teniendo los mismos resultados o quieres tener mejores resultados entonces cuando Parker desarrolla el campo tenía una fuente pero se dio cuenta que esa fuente estaba limitada y a él le tocó desarrollar toda una tecnología de información de conocimientos para poder plasmar su pensamiento porque Chau no se desarrolló como Parker a pesar de haber sido su maestro porque Chau quedó en el conformismo y no quiso salir de Hawái y abrir nuevos mercados en Estados Unidos y Parker sí entonces cuando Parker mira su fuente le enseñó captó y dijo bueno de aquí voy para adelante y por eso te decía al inicio que lo que la fuente de Parker le brindó solo fue el 10% y el 90% es creación neta del señor Parker de sus investigaciones de sus experimentos de otros de haber experimentado no sé otras artes marciales y diferentes cosas que pueden irse haber dado en su camino de desarrollo pero no se quedó con la fuente incorrecta ok entonces al trabajar la fuente incorrecta y trabajar con la fuente incorrecta no vas a llegar muy lejos ok muy bien tips finales la razón depende de la información datos verdaderos comprobados se encuentre por qué correcto ok repito tips finales la razón depende de la información con qué datos información estás operando sobre el campo y la vida datos verdaderos comprobados y encontrar el por qué correcto ok abrimos debate como va hasta ahí ahora si pueden levantar la mano por favor los que quieran comunicar algo pero hagámoslo de A a B que aporte no se olvide a ver Carlos cuéntanos como estaba diciendo anteriormente maestro el como que el maestro parque cuando hizo el tempo él fue como que estudiando todo además de ser científico y psicólogo o sociólogo no recuerdo exactamente qué pero fue investigando de cada arte marcial de aikido de judo de karate de cada una para ir creando lo que estamos practicando actualmente hoy en día que es el tiempo el tiempo real como quien dice ok gracias Carlos muy bien buena apreciación alguien más ángel bueno hasta el momento todo lo que he explicado tiene una secuencia de manera lógica hablamos de la lógica también entonces un tempoista que posee lógica tiene razonamiento y entiende que el campo no es solamente golpear patear o hacer competición va en búsqueda de ese ascenso al máximo nivel por lo que es el overskill pero para llegar a eso tiene que primero tener objetivos correctos no incorrectos también fijarse lo que acabamos de ahorita tener una fuente correcta porque para poder tener un estudio de la comprecisión de lo que es American Kempo tenemos que basarnos primero en una fuente que nos fluye nos comparta la información que realmente viene de Kempo y no una mezcla extraña que distorsione los objetivos que podemos plantearnos porque entonces no tendríamos lógica estaríamos razonando sobre una base que no es estable sino de un razonamiento totalmente erróneo no viene de la base directa de la línea directa sino que es algo inventado o algo no estudiado totalmente Ángel muchísimas gracias excelente Mayra por favor este esto es lo de la fuente incorrecta para llegar al objetivo correcto me parece de verdad que la secuencia ideal pero yo creo que también en el camino más nos podemos conseguir con personas que creen tener la lógica y la razón y de repente no es la fuente correcta usted me entiende lo que yo le quiero decir o sea vamos a conseguir que empodistas egocéntricos egocéntricos que van a querer tener la razón pero usted dijo algo muy importante hace rato y lo voy a retomar y es que nosotros por lo menos y también me pongo de ejemplo vivimos y estudiamos el tiempo de esa manera cuando llegamos a este punto y que porque creo que nos abrió los ojos creo que eso también lo tocó Héctor nos abrió los ojos de tal manera que ahora vemos no vamos a decir que fue un tiempo perdido ok pero sí hay mucho falta mucho y como se lo vuelvo repetí en el segundo diplomado pero acá quitarme el cinturón déjalo y volví a empezar desde cero pero yo creo que nunca es tarde pues aquí estamos ahorita hay que buscar los datos como dice usted en los finales los datos verdaderos comprobados y la fuente correcta perdón sí totalmente de acuerdo Mayra muy bien gracias por tu aporte Héctor cuéntanos por favor como bien usted decía maestro cuando supuestamente el maestro Chau le entregó la de MasterQ la llave maestra del maestro Parker Parker le dijo que lo que el maestro Chau hacía era algo extraordinario que debía ser expandido debía ser conocido por más personas y en otros lugares y le ofreció la posibilidad de llevarlo a los Estados Unidos para mostrarlo pero el maestro Chau prefirió quedarse en su zona de confort en la que estaba cómodo y tenía lo que él realmente necesitaba tenía la mentalidad de expandir un poco más allá el maestro Parker la tenía y cuando vio que él llega a los Estados Unidos a él le gustó un sistema de trabajo que eran los famosos parangonados los McDonald's entonces él copió esa idea en la cual estaba todo estructurado todo estaba informado desde el que momento uno entraba hasta que salía a botar la basura estaba todo muy bien organizado y eso le gustó y él crea los manuales del Kenpo para hacer de eso un sistema de enseñanza global y ojalá internacional pero él lo pensó solamente los Estados Unidos después cuando sus cinturones negros se fueron él le dio el carácter de internacional pero cada instructor que salía desde el dojo de Nacho Parker salía con su manual en la cual tenía que seguir bajo esos parámetros bajo ese orden bajo esa lógica para que su sistema su sistema Kenpo americano se desarrollara y se expandiera de él de él puede ser un genio poder observar es una capacidad muy importante en el Kenpo Diego por favor Sí Máster quería brevemente aportar algo que me produjo mucha preocupación a partir del segundo diplomado que es que hay mucha publicidad mucho televisado por internet de como usted mencionaba recién de Krav Maga de las MMA de Brasilian Jiu Jitsu que tienen muchos estudiantes escuelas por doquier el vale todo brasileño como el antecesor de las MMA de hoy pero a mí lo que me preocupa es que yo no veo lo mismo en el Kenpo o sea no veo la misma publicidad en el Kenpo el mismo fomento en el Kenpo y me parece que el origen no sé si estoy equivocado lo que usted mencionaba con la secuencia alterada que si se enseñan mal las cosas la estupidez se crea se contagia y cuando se forman instructores se forman mal y esos instructores digamos enseñan mal a cada vez más instructores en una progresión geométrica entonces el Kenpo pierde estándar pierde digamos el lugar que debería tener no como más que los otros pero digo empezar como a desaparecer y las MMA son la sensación de todo y a mí me parece que eso hay que evitar que el Kenpo siga como cualquier arte marcial pero pero que mantenga su nivel totalmente de acuerdo Diego y por eso es que hacemos esto a veces que hacemos el diplomado para que el Kenpo tenga su nivel pero de una manera que no sea una moda sino una manera que sea un estilo de vida ok en el cual la gente que haga Kenpo pueda disfrutar de esta actividad porque no es una actividad que va a la brutalidad directamente cuando hablo de brutalidades a contacto físico pleno en el caso de el Jiu Jitsu y otras que están de moda porque el Kenpo es un sistema analítico ok es Kenpo está desarrollado para las personas que les gusta buscar la eficiencia y que quieren obtener algo más o sea no es para cualquier tipo de público el público de Kenpo tiene que cumplir ciertas características que cada uno de nosotros que estamos presentes compartimos unos estar un poco locos ok otras estar ansiosos o hambrientos de conocimiento de saber que hay más allá de que estamos buscando las causas de las cosas y no ser el efecto de las cosas entonces por eso el Kenpo es un tanto diferente y tiene un público y un target objetivo diferente cualquiera puede ponerse a hacer MMA o va a hacer Jiu Jitsu no requiere mayor ciencia y la comparación va a sonar cruel pero es como un Shaman y un Doctor los dos te pueden ayudar pero ¿quién te va a ayudar más y de mejor manera y con mejor calidad? entonces tienes la respuesta entonces esto es igual y eso es entre paréntesis para no desviarnos del tema que es de más de mercadeo bien ok entonces ¿cómo van hasta ahí? cuéntenme denme like si van bien seguimos paramos seguimos seguimos ok ok entonces el conocimiento precede de puntos positivos o puntos fuera que se observan todo conocimiento depende de la capacidad para investigar y acuérdate bien esto porque de esto viene la tarea y el ejercicio práctico que vamos a hacer ahora el conocimiento precede de puntos positivos o puntos fuera que observar todo conocimiento depende de la capacidad para investigar toda investigación se hace con una secuencia correcta todos los éxitos dependen de la capacidad de hacer estas cosas entonces tu misión si decides aceptarla es mantener el American Campo funcionando o trabajando ok tengan en cuenta todas estas cosas las voy a repetir para que tengan en cuenta que de esto depende del éxito de la tarea que vamos a hacer ahorita el conocimiento procede desde puntos positivos o puntos fuera que se observan todo conocimiento depende de la capacidad de investigar toda investigación se hace con una secuencia correcta todos los éxitos dependen de la capacidad de hacer estas cosas mencionadas anteriormente y tu misión si decides aceptarla es mantener el American Campo funcionando o trabajando ok me gusta más funcionando entonces ¿está claro hasta ahí? muy bien entonces van a agarrar su bolígrafo y su hojita de papel en blanco y después me mandan la foto por Whatsapp por favor para poder chequear y van a dibujar cinco técnicas de Kenpo ok vuelvo y repito agarran una hoja de papel o las que necesiten no necesariamente tiene que ser una pueden ser varias perdón por el fondo no se ve muy bien la hoja un bolígrafo o aquí le conocemos como esferográfico o esfero o lápiz como le llaman en su país y van a dibujar cinco técnicas de Kenpo y las van a explicar teniendo en cuenta los puntos de conocimiento que procede puntos positivos o puntos fuera que se observen todo conocimiento depende de la capacidad para investigar toda investigación se hace con una secuencia correcta y todos los éxitos dependen de las cosas de la capacidad de hacer todas las anteriores y si decides hacerlo pues vas a mantener el Kenpo funcionando ¿está claro? pues vamos a tomar ¿sí? una pregunta ¿la secuencia de todos los movimientos de cada técnica hacerla dibujada? como tú quieras expresarlo o sea no te puedo decir qué poner porque eres tú el que va a poner como tú quieras ponerlas es tu decisión no es mi fuerte el dibujo pero vamos a hacerlo porque eso va a ayudar a mantener a American Kenpo funcionando y las vamos a compartir en el grupo para que todos lo puedan ver ok no con el afán de criticar como siempre sino con el afán de aportar porque sus ideas suplasmación puede ayudar a muchísimos a entender más cosas ¿está claro? Ángel cuéntanos entonces Máster dibujar las cinco técnicas ¿y qué más digo? nada más dibujar las cinco técnicas por cuestión de tiempo vamos a hacer una ahorita como el ejercicio y después me mandan las otras cuatro ok nos vamos a tomar dos minutos para hacer eso y comienza ahora dos minutos por cronómetro dibújela sin miedo y después la peguen a la pantalla para verla dibujar la técnica o puede ser un dibujo referente al nombre de la técnica dibujar la técnica lo que entiendes por dibujar la técnica muy bueno hoy si no supo hoy si no supo frega por eso por eso me está haciendo pensar no sé no sé muy buen dibujante yo tampoco soy bueno para el dibujo pero fíjate que este es un experimento que van a ver y después les explico el cómo y el porqué de todo esto ok pero lo primero es hacer el dibujo nos vamos a tomar dos minutos que les queda uno treinta así que dele de todo esto Gracias. 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 Muy bien, ¿cómo van? Gareth, todavía no. Un minutito más. No se olvide de poner el nombre a los dibujos para poder saber cuáles son. ¡Listos! Tranquilos, ahí tenganlos. Ya más que tengo mis cinco listos. Muy bien, excelente, Paulo. Pero yo lo voy a explicar porque si no, ustedes no lo van a entender y nadie lo va a entender. Tranquilo, tenlo ahí, por favor. Todavía no lo vamos a compartir. Ténganlo ahí. Lo único que quiero es que todos hayan dibujado, ¿ok? Ok, muy bien. Denme like si tengo mis dibujos. ¿Cómo? ¿Podemos mostrar ya? Que estoy... Que tengan un minutito, por favor. Tranquilos, no coman ansias que ya vamos. Solo quiero cerrar el tema porque lo vamos a hacer en la sala ya para que todos lo podamos ver tranquilamente, ¿ok? Y bueno, eso ha sido el fin de esta parte del diplomado. Y ahora sí vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir sus trabajos, ¿ok? Entonces, como Paulo está ansioso, vamos a darle el paso a Paulo. Y déjame pongo... Listo, Paulo. Estás en pantalla. Ahí se ve. No muy bien. A ver. Ahí. Bájame un poquito la cámara para que se vea todo. No tan cerca. Eso, más afuerita, más afuerita. Ahí. Estas cinco espadas, Fais World. Ya. Muy bien. Lo que aplicamos. De toda la garganta al estómago y el otro que cae. Bien. Este es Capture... No, este es... Es la cinco de blanco que sería... Es Warhammer. Una espada y un martillo. Warhammer, la número diez de amarillo. Ya. Después tengo acá... Es War of Destruction, la tres de amarillo. Que es una espada causando destrucción. Muy bien. Este es Capture Twin. Capture Twin. Hay unas ramas capturadas, las cinco de amarillo. Yo hubiera jugado que era la Snapping Trick. Y esta es Grapp for Theat, que es la seis de amarillo. Grapp for Theat. Garra de la muerte. Sí. Mi inglés no es el mejor, pero... Garra de la muerte. Garra y ahí está la muerte. Perfecto. La muerte salió perfecta. Es lo mejor. Muy bien, Pablo. Muy buen trabajo. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovecho ahora que es gratis. Ángel. Bueno, Marta, yo no hice cinco técnicas. Solamente dibujé una sola, pero creo que entendí mal la propuesta. Por ahí que hice un bocetito de Five Swords. Está bien. Por eso te dije que cada uno tiene que dibujarla a su manera. Muy bien. Excelente. Super bien. A ver, déjeme ver quién más levantó la mano. A ver, Diego. Sí, Máster. Mi técnica, la que elegí es Clutching Feathers. No sé si se llega bien o está invertida la pantalla, usted dígame. Se ve bien. Ah, ese. Agarrón de pelo, del cabello con la mano izquierda. Crear distancia. Impactar con la primera falange del dedo mayor, que sería el golpe del dragón. Si no me equivoco, se le dice así a las costillas. Ah, el finger fist. Y... Miro el finger fist. Miro el finger fist. Y de ahí en más... Exacto, finger fist. Liber el... Como dice mi máster, Karen Azarbo, los agarres se agarran. Entonces, agarro el agarre. Me libero el agarre. Hago un... El dibujo está muy bien. Pone un poquito más de... Heap palm y hammer fist. Eso ahí. La idea es que el dibujo te dé la explicación. Ah, excelente. Muy bien, Diego. Lindo. Muy bien. Gracias. Super. Buen dibujante, Diego. Dibujas mejor que yo. Gracias. Héctor. Máster, voy a ver cómo lo hago, porque no entiendo mucho de su palabra. Un segundo, pero... Vale, no hay problema. Ojo, que todos tienen que presentar, ¿no? Eso. Hay más. Pero es que no sabemos dibujar. Eso. Se ve al wey máster o no. Y más arriba. A ver, déjame ver. Se me borró. A ver. Le veo a Buda, pero no veo el dibujo. Ahí. 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 Ahí se ve. Muy bien. Un poquito más retirado el teléfono o el cuaderno. Ahí. Ya. La primera sería la tomada de pelo. Watching feathers. Watching feathers. Correcto. Y nace, de acuerdo a lo que estábamos viendo, dice, del conocimiento procede de puntos positivos. El punto positivo es de que ese ataque es como común, sobre todo para los que tienen el pelo largo. Ajá. Ya. Y la respuesta es la que todos sabemos. Primero controlar esa tomada. Ir hacia atrás. Golpear bíceps. Para poder sacar esa tomada. En el segundo dibujo, hice el típico de calle. La patada hacia la zona media. Se alcanza a ver, ¿no? Sí. Se ve bien. Ya. Que sería el deflecting hammer. Yo también pienso que nace de la, de la visión que tenía Maestro Parque de la, los sectores de los bares. Que son técnicas, eh, muy similares en todos lados. La tercera. Sería contra la empujona. Nace Maze. Que también es la primera acción que se hace cuando se inicia un conflicto. Sí. Muy bien. Sí. Después tendríamos, eh, a ver, espérame un segundo aquí. Que es cuando lo tiran, lo toman del cuello. Alcanza, alcanza a ver ahí, ¿no? Sí. Lo toman del cuello y lo tratan de llevar al suelo. Que son técnicas netamente de barrio, de peleas de calle. Netamente callejera. O cuando a uno le hacen el, el candado para tirarle al suelo y robarle las cosas. Uh-huh. Ya. Y la última sería cuando te atacan con una, una, un arma contundente. Que sería desviando la tormenta. Yo creo que nace de esa visión del Maestro Parker. De cosas o discusiones o peleas típicas en, en, en todas partes. En todas partes sucede casi parecido. Y, y de hecho, la defensa personal nace contra ese tipo de ataques. No ataques tan sofisticados, sino que son simples y directos. De hecho, la respuesta del Kempo también lo son simples y directas. Totalmente de acuerdo, Héctor. Muy bien, Héctor. Excelente. Súper bien. Te felicito. Gracias por tu participación. Iván, muéstranos. A ver, máster. No sé si lo logran ver. ¿Sí? Lo logran ver. Bueno, yo hice una representación de cinco espadas. Como pueden ver, de esta forma, hay una de las cinco espadas que la tengo en un círculo. Las otras cuatro no están en un círculo. El significado que yo le doy es que el que está en el círculo viene siendo el que está defendiendo y podemos hacer la defensa a la defensa y el ataque de las cinco espadas en diferentes ángulos. No solamente en uno solo, sino en diferentes ángulos. Las espadas, como se pueden dar cuenta, unas están de la lanza hacia arriba, lanza hacia abajo, lanza en diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, o sea, como las que hay varias formas de poder entrar a hacer las cinco defensas. Las hacer, perdón, hacer las cinco espadas. O sea, los ángulos en los que las podemos utilizar, en los que nos podemos mover, en los que podemos atacar. Ese es el significado que yo le estoy dando. No sé si me entienden. Sí, se ve muy bien. Excelente, Iván. Gracias. Muy bien. ¿Qué nos falta? A ver, volviendo. A ver, Joa. Recogimos en curva, Joa. De esto depende de tu siguiente grado. ¡Ay, yo sabía que me iba a cortar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dicen que soy horrible para los dibujos! ¡Ja, ja, ja! En serio, me voy a dar vergüenza a mostrarlo. Dibujo mejor que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Yo creo que mi sobrina dibuja mejor que yo, así que... ¡Vamos! ¡Muéstranos, por favor! Ya alcancé hace tres, pero solamente los dibujo porque no lo hice así como detalladito, porque no... de verdad que soy cero al dibujo. No hay problema, dale. La primera era Crushing Wind, que es de atrás a brazos del oso, brazos libres. Así lo hice, lo siento, pero no me salió muy... el munito. Esto me salió muy bien. El otro que dice que fue Gip of Destruction, que es estrechar la mano. Ay, no sé si se ve por ahí. Sí. Muy bien, se entiende bien. Y el otro es Capture el Limpio. ¿Perdón? Se ve muy bien. Y la otra es Capture el Limpio son... Uy, esa como que la hice más rapidito. Son los dedos firmemente atrapados del flanco derecho. O sea, como voy a salir. No puedo hacerlo mal, lo siento. Está muy bien, Yolanda. Excelente. Muchas gracias. El esfuerzo es la que cuentan. Está muy bien. Pero la vergüenza no se me va a quitar. No hay problema. No hay problema. Maíra. Sorry. Sorry, pero la vergüenza no se me va a quitar por los dibujos, sorry. No hay problema. Aquí no hay de qué avergonzarse. Solo de no hacerlo. ¿Cómo vamos, Mayra? Parece que... creo que está peor que yo no estamos aquí para vamos a aprender miren más el gift of destruction ¿lo ves? sí, muy bien el saludo y después el sándwich abajo excelente yo, nosotros tenemos que ir a preescolar otra vez yo muy bien muy bien y vamos terminando con las ladies ya que están aquí Ani, muéstranos por favor terminemos con las damas porque las damas van primero dicen y justo se nos voló Ani a ver Carlos no soy muy pero traté de hacer de laser no sé si ven el aquí que se ve el el muñequito este es el que está haciendo el bloqueo y este es el que está atacando no sé si se ve bien ahí se ve bien ¿ah? se ve bien este es el que está haciendo el bloqueo el bloqueo la patada y el y este es el que está atacando con un golpe recto al pecho está bien excelente gracias traté de hacer lo más que pude porque no soy dibujante muy bueno que se diga no hay problema vamos a ver Valenzuela hola hola buenas noches yo me compré un poquito tarde porque tenía de publicidad con mi internet y aparte estaba lejos de casa pequeño imprevisto bueno yo dibujé acá dentro de lo que pude digamos eh la primera ¿está el martillo ahí? ¿se logra ver? se logra ver bien bueno martillos tronando ¿cierto? que me gusta harto esa defensa sobre todo la extensión también me gusta harto esa técnica que tiene modalidades con las rodillas donde va molestando al oponente me llama harto la atención esa defensa y ventiladores protectores que es la 10 de café tercero que están los ventiladores ¿cierto? y está la persona ahí atrás ventiladores protectores que también es como comienza eh forma 4 protect infantes muy bien y por tercero en tercer lugar está cruz cayéndose eh Fallen Cross sí eh la dosis de azul me parece excelente y dentro de lo que pudimos rescatar algunas técnicas quedamos pobres porque hay muchas digamos que que podrían hacer muy bien Héctor excelente buen trabajo muchas gracias a ver ¿lista Andy para tus dibujos? nada de excusa nada 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 que soy de mamá no no tengo problema maestro lo que iba a hacer es que ahora sí me van a volver al jardín no hay problema se juntan con Ani somos tres Ani somos tres no te preocupes hacemos el mismo curso toda ya sabemos bueno la técnica vamos a hacer cómo dibujar las técnicas de Kemp si me pueden ayudar por favor muéstranos por favor porque no se vio el dibujo eso eso si me pueden ayudar Destructing Twins muy bien hola princesa que guapa muchas gracias a ver vamos ¿quién más? Pablo Rodolfo muéstranos tu dibujo esperamos a Rodolfo máster la verdad es que yo sí dibujo pero es que me agarro fuera de base nos agarro así como que de imprevisto pero primera enseñanza de Kemp espera lo inesperado ok muy bien entonces Rodolfo parece que no está con ganas de mostrarnos su dibujo pero bueno alguien más que quiera antes de concluir muy bien entonces felicitaciones a todos muy bien hecho por sus dibujos a todos que participaron y a los que no pues se perdieron una gran experiencia ok no importa el dibujo no importa la calidad la calidad del dibujo lo importante es que tú puedas plasmar el conocimiento que tienes en el papel recuérdense que las artes marciales fueron heredadas a través de primero jeroglíficos no sé si vieron las como se llama los reportajes de las antiguas artes marciales donde pintaban en las paredes etcétera etcétera pero esa parte del dibujo siempre estuvo dentro del ser humano porque trataban de comunicar las formas de sobrevivir al tú dibujar vas a entender mejor el campo ese es un secreto bueno ya es un secreto ya los compartí con ustedes cuando tú logras plasmar en dibujos las técnicas estás creando una mayor comprensión conceptual sobre el campo cuando no lo puedes dibujar significa que no lo entendiste lo importante es que te entiendas tú y después conforme vas desarrollando la habilidad vas a poder compartírselo a tus compañeros y amigos y después crear tu propio libro sino fíjense que hubiera pasado si el Infinity Insight no estuviera ilustrado nos hubiéramos perdido un montón ¿verdad? entonces las ilustraciones te sirven para eso para tener más claridad de las cosas que haces si tú tomas el tiempo de dibujar cada una de las técnicas de campo vas a ver cómo te vuelves más sabio en el campo ok fíjate que ese trabajo lo hizo ya Ed Parker Jr el señor Ed Parker Jr y dibujó y plasmó todas las técnicas de campo y están ahí rodan por internet pero tú puedes crear tus propias técnicas tus propias interpretaciones basado en tu experiencia y cómo quieres darlas a conocer y eso te sirve de material de apoyo para tus estudiantes ok entonces ese era el propósito y el objetivo del dibujo que puedes adquirir la aplicación de las destrezas de campo no todo en campo era golpes patadas acuérdense señor Parker para escribir el libro tenía que ir anotando Master Larry escribe primero en borrador en un cuaderno que tiene especial y ahí está creando su siguiente libro que lo lanzará el próximo año ven entonces hay que aprender esas cosas hay que investigar porque creen que Parker escribía hay que aprender a plasmar las ideas y los proyectos llevarlo de lo abstracto que está en el pensamiento al papel entonces va del abstracto del pensamiento al papel del papel al sparring ok preguntas hasta ahí dos minutos para concluir a ver Iván cuéntanos bueno primero que todo darle las gracias felicitarlo por esa dinámica estuvo muy buena se rompió el hielo yo sentí que se rompó se rompió un poco el hielo de ahí con las compañeras que para el preescolar que nos van se van a devolver para el preescolar o sea se rompe el hielo o sea nos salimos de una rutina nos salimos de algo que veníamos así enfocado pero de verdad la dinámica me gustó me gustó tanto que me está dando ideas como usted sabe yo estoy trabajando con niños ahorita me está dando ideas para hacerles como una clase así dinámica de los dibujitos de esto de aquello de verdad que sí felicitaciones y mil gracias por esa dinámica que me fascinó en mis años que llevo haciendo Kempo o que llevo haciendo artes marciales porque aparte el Kempo hice también otro arte primera vez que me ponen a hacer esto primera vez y de verdad que me fascinó me gustó mucho gracias de verdad que sí muchas gracias con mucho gusto Iván pues sí ahí pensamos cómo ayudarles de mejor manera siempre nadie más que quiera comentar algo Freddy cuéntanos me parece que tiene problemas de conexión ok Carlos la la dinámica del dibujo estuvo excelente me pareció que se fue para mí me me fui como que desenvolviendo más o me estoy desenvolviendo más porque yo soy como que un poquito más cerrado con respecto a las defensas pero con este con este diplomado con las clases que tengo con mi maestro estoy como que nutriéndome más de lo que sé me pareció muy buena la dinámica muy bien me alegro mucho ojo que no salga de aquí no lo vayan a compartir con los demás solo youtube lo vas a ver bien alguien más que quiera compartir su experiencia el día de hoy nos quedan dos minutos mayra cuéntanos bueno excelente clase como siempre sin palabras hoy me identifiqué mucho con el tema de hoy muchísimo se lo voy a hacer llegar ahora al privado pero este de verdad que la clase hoy estuvo demasiado que todos el que ahora impactado fue con la última con la dinámica siguiente clase pues al menos ya no va a dar más tiempo de dibujar más bonitos y poder enseñar algo más bonito las otras cuatro técnicas que creo que es lo que tenemos de tarea así es muy bien mayra gracias que bueno me alegro mucho que esté pasando eso muy bien que dice mi querida joa igual que mis compañeros encontré genial la dinámica de hoy aparte que estamos como muy tenso estamos como muy esta así que nada muchas gracias y me gustó mucho también la dinámica nos reímos harto así que eso es bueno también por romper el hielo que había porque estábamos como muy tensos todos como muy pegados en lo que estaba pasando pero excelente igual que el segundo diplomado así que vamos con todo nomás y muchas gracias y voy a marcar el dibujo con fecha de hoy para que no se me olvide como dice mi compañera Mayra para la próxima vamos a hacer mejores los dibujos eso se los prometemos así que muchas gracias qué bueno mi querida yo me alegro mucho que sea así Ani cuéntanos bueno yo feliz feliz porque estas experiencias nos ayudan a nosotros también ir evolucionando no sé si están todos de acuerdo usted dijo la otra vez que nos teníamos que hacer preguntas nos teníamos que investigar yo estoy en una nube con lo poquito que yo llevo recién en el tiempo yo estoy en una nube tengo muchas preguntas muchas cosas hay una dentro de la biografía del maestro que me llamó mucho la atención que dice que el verdadero artista no es quien tema el cambio sino quien lo hace y yo creo que él quiso hacer esto ir evolucionando ir cambiando no sé si estoy en yoga si me pueden ayudar pero yo creo que a través de los maestros los sensei quienes están en este tipo de plataformas están evolucionando están cambiando y el cambio es positivo de todas maneras no sé si están de acuerdo usted maestro los demás totalmente de acuerdo y agradecido y agríguenme al whatsapp por favor también porque quiero mostrar mi dibujo estoy de acuerdo contigo gracias Ani ¿de dónde eres? de Chile de Ñuñoa ¿y Johanna también verdad? sí soy de Chile de Valparaíso me toca ir a mí que estoy más lejos para allá entonces a veces estamos en la casa de particular en Chile están todos bienvenidos aquí nos juntamos excelente ¿qué dices Diego? ahí nos ponemos de acuerdo ya tenemos asado tenemos clase de dibujo está productiva la visita a Chile cuéntanos Diego aparte del asado que está pendiente la técnica del dibujo usted me hizo pensar que tanto Parker como Bruce Lee tuvieron la lucidez de plasmar en dibujo con más o menos habilidad pero se pensaban como usted decía en la antigüedad como en las pinturas rupestres en el inicio de las artes marciales como podían pero lo dejaban en gráfico que vale más que mil palabras y yo estaba pensando que el día que llegue a Sincronero con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho tiempo quizás dejar como usted decía un valor agregado al campo de Parker de manera gráfica y quizás agregando o mejor dicho aportando conceptos propios quizás quizás como percibo yo el tiempo agregar algo sin retorcer el legado de él es decir darle valor en gráfico y si puede ser en un libro mejor eso me encantaría vale nada te lo impide hazlo nos mandas la copia autografiada muy bien excelente gracias bien mis queridos amigos ha sido una velada muy chévere e interesante espero se hayan divertido espero que hayan aprendido y que compartan estos conocimientos con sus amigos compañeros y ayudemos a los campoyistas a mejorar el campo no siendo más me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos el día sábado 7 de la noche cuídense mucho buenas noches maestro que descansen muchas gracias maestro buenas noches saludos desde Miami gracias buenas noches buenas noches